La vicepresidenta de la República y ministra del deporte, Mario Munibe, hizo entrega de un reconocimiento al atleta indígena Noely Salazar Murcia, la joven oriunda de Alto Chiripó y quien es destacada en la competencia al Cerro Chiripó. También sobresalió en el Mundial de Sky Running, de atletismo en montaña que se realizó en Italia a inicios de septiembre de este año. Salazar fue homenajeada en un almuerzo que se realizó en el Estadio Nacional. Hay que recordar que durante la competición también se posicionó como la mejor atleta de Centroamérica y número 25 a nivel mundial en la competencia de kilómetro vertical. Precisamente la realidad que hoy tenemos es el éxito de una atleta, Noely Salazar, quien con su esfuerzo hace ahondar banderas en otras latitudes y sobre todo en lo alto de Italia y el continente americano. Hay que reconocer el esfuerzo de esta atleta, quien con mucho empeño escaló montañas, derribó adversidades y conquistó el lugar 38 mundial de Sky Running, pero también la quinta mejor en la posición de toda América. Hoy es un claro ejemplo de la frase querer es poder y eso es parte de lo que estamos tratando de alguna manera de instaurar en el corazón de toda la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estamos tal vez un poquito acostumbrados, ¿verdad? A papá gobierno, a papá institucionalidad en donde desafortunadamente estamos en una condición en la que tenemos que dar esa milla extra para con el poder que cada quien tiene compensar esas debilidades que quizá el gobierno en algún momento instauró, pero que ahora es muy complejo orientar. Pero que ustedes con esa activación comunal, con esa activación de federaciones, con ese talento que ustedes pueden vislumbrar más allá, pueden generar este tipo de reconocimientos y sobre todo vencer obstáculos. Porque caminar cuatro horas en medio de la montaña de Talamanca, creo que fue un poco el aprendizaje, ¿verdad? Que obtuvo para poder combatir este reto tan grande. Que fueron esas montañas que ya vi que las conozco de alguna u otra manera y son impresionantes. Y que realmente es una hazaña practicar esta disciplina. En la actividad estuvo presente la diputada Sonia Rojas, el director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Donald Rojas, y personeros del Deporte y la Recreación, así como atletas de la Selección Nacional de Sky Routing y de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña.